El Ministerio de Economía, Anilo Astori, admitió ayer que pese a sumar 16 años de crecimiento, la actividad económica del país está en clara desaceleración. Sostuvo que el reto es revertir la caída de la inversión y el empleo. También reconoció que existe preocupación por el déficit fiscal y que el desequilibrio tiene que abordar los próximos meses, reduciendo el gasto público y estimulando la inversión que genere puestos de trabajo. Vamos a analizar la situación económica de nuestro país con el economista Ignacio Muncho, director del Centro de Economía del IEM de Universidad de Montevideo. Buenos días, gracias por venir, Ignacio. Buenos días, un gran gusto estar acá, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, no sé, preocupa un poco también lo que dice Astori, lo venís diciendo, pero en realidad sí hay una diferencia entre el análisis de Astori, que también hace Mario Vergara y el Frente Amplio, el gobierno de estos 16 años de crecimiento, que vos los pones en duda. Bueno, nosotros presentamos hace un tiempo una medición revisada del dato del PBI, porque la gente entiende, la actividad económica es muy amplia y es muy difícil de medir, o sea, esa es la verdad. O sea, el PBI es un indicador muy cuestionado que trata de hacer una foto en algún momento de la economía uruguaya, sujeto a todas las restricciones que implica hacer una mega encuesta del Uruguay, de todos los sectores, de toda la producción, y luego que cambia eso. Imagínense que la foto que hoy tenemos, publicada por el Banco Central, que se actualiza todos los meses con los precios y las variaciones, es una foto del 2005 de la economía uruguaya. ¿Cuánto ha cambiado la economía uruguaya desde 2005 hasta ahora? De manera infernal. Para poder decir que tenemos una medición correcta. Más cuando a nivel internacional las Naciones Unidas sugieren que se haga cada cinco años esta revisión. Uruguay va más de 12 años y se anunció por parte del Banco Central que se va a hacer el año que viene, la publicación de la actualización. Así que, ahí hay algo que es interesante plantear, me parece, más allá de lo estadístico y el detalle del crecimiento, ¿no? Y es, esto que ahora dice Astori, que no se puede ocultar y que la economía está estancada, Astori lo señala como una cuestión que está ocurriendo en el corto plazo. Y vos lo señalás como algo que viene ocurriendo ya desde el año 2014-2015. La economía está en los mismos niveles, no hay crecimiento económico genuino en el Uruguay desde el año 2015. Ya estamos cuatro años y medio de estancamiento. Y eso se refleja en otros indicadores paralelos que se miden de otra forma. Por ejemplo, la confianza del consumidor, por ejemplo, el nivel de empleo que viene cayendo sostenidamente, justamente, desde fines del 2014. La recaudación de determinados impuestos, sin contar, obviamente, los aumentos que hubo de impuestos con el ajuste de suba de tasas que este gobierno presentó en el año 2015-2016. Por lo tanto, cuando uno mira otros indicadores, son mucho más consistentes, están en línea con una actividad que no crece. Y cuando uno habla con empresarios de todos los rubros, cuando habla con trabajadores, cuando habla con toda la gente, la sensación térmica está mucho más alineada con una economía estancada desde el 2014 que una economía que se estancó ahora solo. Y es más, cuando conozcamos el dato que se va a publicar en breve sobre el PBI, mal medido, pero el oficial, yo creo que hay que mirar el oficial de todas formas porque en Uruguay las estadísticas son confiables. Mal medido no quiere decir maquillado. Está un poco viejo, o sea, está desactualizado, no maquillado. No es que cuestionen las cifras públicas que dan a conocer, sino la metodología. Cuestiono el timing, o sea, cuestiono la desactualización que es ya... Estamos con el Windows 7 cuando el mundo está en el Windows 10. Exactamente, pero esta actitud es injustificable. Yo públicamente le pido al Banco Central que en vez de publicarlo en el año 2020 que lo publique ya. Sé que es complicado, pero ya estamos un poco más que pasados. Y la verdad que se toman malas decisiones, porque ahí viene al fondo. Al fondo el asunto es... Porque se supone que con este panorama actual, los equipos económicos de los candidatos, el propio gobierno, los economistas privados, empresarios, inversores, dicen, bueno, tengo que proyectar... Organismos internacionales, calificadoras de riesgo, sector privado, cuando vienen las rondas de negociación salarial y tienen que fijar salarios, aumentos salariales en base a una economía que supuestamente el año pasado creció 1,6% de acuerdo al dato del Banco Central. Cuando uno corrige ese dato es cero el crecimiento del año pasado. Yo tengo una foto movida hoy, Ignacio, yo tengo una foto movida hoy, que no me permite ver con nitidez el objeto fotografiado. ¿Cómo hago para proyectar? Es muy complejo, muy complejo. Más cuando estamos hablando de una situación sostenida y difícil de cambiar. Porque la discusión esta de los 16 años para mí es técnica, es secundaria. El foco de la discusión, hay que ponerlo, ¿cómo hace? Más allá de que si empezamos a caer ahora, empezamos a caer hace 4 años... Es lo que está de acuerdo con la story, hay que reactivar la economía. Estamos cayendo, la economía no está creciendo y no veo perspectivas de mejora sin hacer cambios profundos de reformas que impulsen el crecimiento. Hay poco margen, porque después lo otro que tenés es el déficit fiscal, casi en 5%, que te limita mucho en las medidas que pueda tomar el gobierno para cualquier lado. Ahí hay un tema que para mí es muy importante y que discrepo con muchos colegas míos, economistas, que ponen el foco del problema en el déficit fiscal. Yo ahí comparto con el ministro Astori que dice que el principal foco del problema es recuperar el crecimiento del Uruguay. Para recuperar el crecimiento no hay otra receta, y esto no hay, que es recuperar la inversión. Hace 4 años, y de vuelta con los indicados, hace más de 4 años, 5 años que la inversión cae en el Uruguay. ¿Cómo hacemos para que la inversión vuelva? ¿Y cómo hacemos? Bueno, hay que ir de vuelta por qué viene la inversión a un país, o sea, ¿qué genera la inversión? Bueno, también, o sea, busquen en la vuelta, busquen acá abajo, ¿cómo se genera la inversión? Con rentabilidad, o sea, sin rentabilidad nadie va a invertir, ni uruguayos ni extranjeros. Hace 3 años que hay salida de inversiones extranjeras del país. Hubo un boom hasta el año 2015, boom, boom, histórico, nunca había habido tanto ingreso de inversión extranjera, año 2015, 2016 se terminó, hace 3 años que sale, que se van los capitales para afuera, porque en Uruguay no hay rentabilidad, porque los costos subieron tanto, y no solo los costos salariales, esto también hay que tenerlo claro, no es que son los salarios que han crecido mucho y eso es la tranca, o sea, no, son los costos para apagar la luz, los costos para apagar los combustibles, las regulaciones, los costos de regulación. La ministra de turismo dijo que decir que Uruguay es caro es repetir una muletilla medio sin sentido. Bueno, o sea, eso es un comentario que no se refleja en la realidad de los hechos, porque cuando uno habla con los operadores del sector turismo, que yo hablo permanentemente, que tuvieron una temporada muy mala, pero el año pasado habían tenido, y ahí está el punto clave, el mayor ingreso de turistas en la historia, cuando uno hablaba con restaurantes, bares y hoteles, te dicen, sí, tuvimos el mayor movimiento de gente, pero cuando pasamos raya para ver el resultado, los costos son tan altos que quedamos casi empatados. Entonces imagínense, este año que viene un 30% menos, son pérdidas, los costos son esos. ¿En el segundo semestre de este año se van a notar esos cambios que hicieron para mejorar la rentabilidad? Difícil para Sagitario, o sea, difícil que se pueda notar con las políticas que están llevando a cabo, porque muchas de esas tienen, todas tienen muy buenas intenciones, están bien enfocadas, pero no mueven la aguja cuando uno tiene un sector empresarial sin rentabilidad, incentivos que muchos de ellos van atados a que las empresas den ganancias, y ahí a partir de las ganancias, el impuesto a las ganancias y liberade, de ahí pueden recuperar parte de las inversiones, si no hay ganancias, ¿qué vamos a recuperar? Acá se necesitan reformas profundas, primero para generar un cambio de confianza. Hay mucha expectativa, o sea... ¿Cuáles son esas reformas? Y bueno, ahí estamos hablando de que tienen que haber cambios en las empresas del Estado que se reflejen en menores tarifas, porque ahí es muy fácil decir que tienen que bajar las tarifas, pero si no hay una reforma profunda del gobierno de las empresas públicas, para que sea más eficiente, no se va a poder traducir en una mejora de eficiencia y por lo tanto menos precios, y ahí hay que hacer una reforma gigantesca. Este gobierno lo ha querido, lo ha intentado, muchas de estas cosas lo estamos hablando hace 5 años. Toda esta administración planteó, por ejemplo, generar un cambio en el gobierno de las empresas públicas y desde un sistema como es en Chile, no se ha podido avanzar. Este gobierno desde el día que asumió, la Cancillería está diciendo que hay que mejorar la inserción del Uruguay con mejores acuerdos de libre comercio. Se está yendo, ¿qué tenemos? Estamos esperando todavía, como hace más de 20 años, que el Mercosur se acerque a la Unión Europea a un acuerdo en el cual, más que un acuerdo de libre comercio, va a ser un intercambio de una cuotita más, una cuotita menos. Eso es todo lo que se va a poder hacer y eso es lo que esperamos con los brazos cruzados. Hay que tener una actitud mucho más... ¿Y un TLC con Chile que costó...? Un TLC con Chile que básicamente es simbólico, pero el simbolismo fue bueno porque permitió discutir durante el año pasado y anterior la importancia para algunos del TLC y saber cuáles son los puntos que preocupan, porque hay un sector importante de la población del Uruguay que está en contra de los TLC y tiene sus argumentos y esos hay que discutirlos. De hecho, la fuerza política del gobierno se aprobó el TLC diciendo, pero es este... Y no ninguno más. Está clarito, hay un documento que está publicado que dice, no, estamos en contra del TLC porque pensamos que los costos son mayores que los beneficios. Y eso es, desde mi punto de vista, un error porque creo que los beneficios son mucho mayores que los costos y lo tenemos en un documento publicado también. Entonces, son cosas que hay que generar y hay el déficit fiscal que cambia. Pero no es una situación que te preocupe desde el punto de vista de que con este déficit que tenemos y con un rojo que va en aumento, las calificadoras no puedan quitar el grado de inversor y eso sí que te complica la vida. Creo que es preocupante estar cerca del 5% del déficit fiscal en porcentaje del PBI, no hay duda. ¿Y pero se puede perder el grado de inversor? Poder se puede, creo que vamos a tener una ventana de gracia, dado no solo por las calificadoras, sino dado por el contexto, porque es muy distinto tener esta situación fiscal con tasas creciendo como el año pasado a nivel internacional, las tasas de interés crecían el año pasado y se esperaba que este año crecieran muy fuerte. Eso era lo que pasaba hasta mediados del año pasado. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cambió el mundo, cambió el contexto internacional y hoy las tasas están sustancialmente más bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones financieras internacionales, que el año pasado nos miraban con lupa, nosotros y a través de las calificadoras, pero a través de los inversores también, que a Argentina lo hicieron tambalear y caer, porque fue eso uno de los fundamentos de la crisis de Argentina, que se determinó el crédito porque cambió las condiciones. Este año, a nivel de todo el mundo, cambió y hay plata. Hay plata en el sentido de que han caído tanto las tasas en Estados Unidos, en Europa, en el mundo avanzado, que los inversores de vuelta están mirando a las economías emergentes. Entonces el proyecto de Juan se va a ir cayendo. Sí, por eso. Y no hay nada que indique que esto de golpe va a volver a subir. Entonces nos dan una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para atraer inversión. Y los vecinos tampoco nos ayudan mucho. También no nos ayudan, pero podría ser una oportunidad también, porque podríamos decir, bueno, vengan acá, que sí les generamos certezas, sí les generamos oportunidades, pero no tenemos nada que ofrecer, porque nos volvimos ininvertibles por lo caro que estamos, porque no hay retorno. Esa es la pena mayor. Uno te puede decir, no, pero esas reformas son de mediano plazo, entonces nos va a llevar un tiempo llegar hasta ahí. Anunciarlas, tenerlas planificadas, ¿puede atraer la inversión de antemano? Si son creíbles, sí. Solo el anuncio, si está sustentado un acuerdo político, que el inversor cree que va a ser sustentable en el tiempo, no se va a quebrar en los primeros conflictos, entonces ahí se juega el futuro. Que el próximo gobierno genere una base política de sustento para implementar las reformas que el país necesita y que son las mismas reformas que este gobierno quiso avanzar, que no pudo, porque obviamente no tenía ese apoyo político. Pero si tiene que generar ese apoyo, anunciarse rápido, obviamente los resultados van a demorar, pero las inversiones se adelantan. Cuando se ve que hay una agenda de nueva, profunda, de los cambios que necesita el país para ser competitivo de nuevo, para realmente ser competitivo, y que eso no se va a dar marcha atrás rápidamente como se generó el riesgo, por ejemplo, de Argentina. O sea, que se paralizó la Argentina cuando surge la posibilidad con fuerza y subiendo permanentemente las encuestas de que haya una vuelta al pasado. Bueno, hoy los inversores están totalmente paralizados. Claro, es que la inversión es como la credibilidad fundamental, es como un edificio de comprarlo en el pozo. Te rinde mucho más, pero tenés que estar seguro de que lo van a hacer. Es exactamente igual. Y eso es lo que hace un inversor, porque va a invertir algo que le va a dar rendimiento durante muchos años. ¿Si UPM acepta cambiar algo el panorama? Es lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, hay que pensar que... Y todavía no. Es lo único que hoy tenemos. Es lo único que hoy tenemos, el tren y UPM. Y eso va a dar por lo menos tres años. Y después no, ¿no? Porque después estamos de acuerdo que lo que se emplea es muy poca gente, porque una vez que está funcionando... Acá lo que importa es la obra para generar el empleo. Después del funcionamiento es automatizado mucho y hay muy pocos puestos de trabajo. Son buenos los puestos de trabajo de alta capacitación, pero pocos en relación a lo que genera la obra. Claro, una vez que la obra ya está en funcionamiento. Son tres tapas, son tres años. Yo creo que es lo único que hoy hay, y dada las condiciones que tiene el país, el contrato que se firmó con UPM es un reflejo claro de que para que haya una inversión hay que hacer cambios que están dados solo para esta empresa. En el contrato, naturalmente, y lo que se quejan muchos de los productores es yo quiero lo mismo. Y tiene razón, porque si no, no hay forma de que el país genere retorno de la inversión y por ende un nuevo impulso al crecimiento, que es lo que necesita el país para sostener esta situación fiscal compleja. Para que se quede bien claro, un ajuste fiscal de la magnitud que se habla sin un reimpulso de crecimiento, no es más que hundir más el barco, ¿no? O sea, no va a generar solo el ajuste fiscal si no se hace, junto con un paquete de reformas que se haga, que el país se vuelva más competitivo porque se le saca regulaciones, porque se le da mayor apertura comercial con mejores acuerdos, porque se le da menores tarifas, no genera una mejora. Hasta puede ser la razón por la que nos terminemos de ir para abajo. Por lo tanto, es muy delicada la situación, muy delicada, es urgente atraer de nuevo la inversión y peor aún es la situación, porque la mencionó el Ministro del Mercado de Trabajo, porque estamos teniendo, más allá de la caída enorme en los puestos de trabajo que se observan desde el año 2014, ya empezó a subir el desempleo también y lo peor de todo es que cuando vuelva esta inversión, que algún día el ciclo va a cambiarse, yo confío que se van a generar las reformas que el país necesita, esa inversión va a contratar muchas menos manos de obra, muchos menos puestos de trabajo que las que se generaban en el pasado y va a venir a buscar gente con un nivel de capacitación y de habilidades y capacidades que hoy mucha gente, lamentablemente, en nuestro país no la tiene. Esa es la otra reforma. Y dónde va a ir esa gente a trabajar porque no va a haber espacio en el mercado. Yo creo que es un drama, realmente creo que es un drama que tiene el país por delante, que es el mercado laboral con las tendencias de automatización y las capacidades que tiene nuestra mayoría de la población, porque estamos hablando que es la mayoría de los uruguayos y uruguayas. Entonces, tenemos ahí, para mí, un foco de tensión que yo lo veo todos los días y realmente me duele el estómago de pensar de qué vamos a hacer con esa gente como país, porque esto ya escapa a pasar facturas y va a ser culpa. Hay que buscar soluciones. Y son muy complejas las soluciones porque por más reforma educativa que venga, van a ser las nuevas generaciones que se podrán salvar, pero las que ya están, las personas que hoy tienen 15, que hoy tienen 16, que tienen por delante toda su vida laboral y que no pasaron por un sistema educativo nuevo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como país? Ignacio Munzo, muchísimas gracias. Un gusto. ¿Qué pasa, Diana? Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.